Yo como herido me equivoqué y hiciste en mi vida Joven querida, este albur lleno de guerrero Ahora te quiero, vida sin honra Si malamente aposté Si me matan a balazos que me matan y acabo el pie Algo de amor me gustó, yo lo jugué Oh, era pobre y yo mi vida La hipoteca y de toda vida El valor me sobra Si me matan a balazos que me matan y acabo el pie Algo de amor me gustó, yo lo jugué Como era pobre y yo mi vida La hipoteca y de toda vida El valor me sobra Si me matan a balazos que me matan y acabo el pie Si me matan a balazos que me matan y acabo el pie